Lo importante está pasando ahí. Nada falta, no quiero tentarme, no quiero mirar. Pero disfruten de esto porque es un espectáculo maravilloso, natural, que nos merecemos todos simplemente por estar en la tierra. Simplemente por eso y por tener esta casualidad, de que los tamaños de la luna y el sol cada tanto se parecen. Bellavista está listo, señores. San Juan está listo para disfrutarlo. Se apagan las sombras. Y a poquitito casi desaparecen. Empiezan a aparecer las estrellas. La gente señala para arriba. Yo todavía por haber mirado fugazmente al sol no lo veo. Pero atentos. Es un espectáculo increíble. Lo estás viendo otra vez en la pantalla de Todas Noticias. Vamos a pleno. Y que va a aparecer, lo primero que va a aparecer son unas pequeñas perlas alrededor del sol en el momento de la totalidad. Es la luz del sol pasando por los valles que tiene la luna. Por los valles. El momento de la totalidad. Ahora sí. Miren esta imagen. Venía acá con nosotros. Así vemos todo como se está poniendo oscuro. Miren. Miren ahora. Apaga la luz. Apaga la luz. Miren ahora, señores. Así estamos. Yo sé que queda fea la imagen. Pero estamos a oscuras completamente. Miren ahora. 40 segundos. 45. La gente que prende los celulares. Y miren a los costados. Fíjense a los costados cómo aparece lo que no es sombra. La luz del sol. Se hace de noche. En la pantalla de Todas Noticias. Otra vez lo hicimos. Y estamos por Dios. Miren esto. Es increíble. A pleno con el sol. Vamos a pleno con el sol. Sáquense los lentes, señores. Se puede mirar. Disfrútenlo. Hay estrellas. Es un momento increíble. Increíble. En un instante nada más. Miren esta imagen. La corona solar. Realmente vale la pena. Vale la pena. Se va corriendo la sombra. De a poco. De la izquierda a la derecha. Va a volver a hacerse de día. Noten cómo se corre. De izquierda a la derecha. Las estrellas que aparecieron. Se van yendo. A ponerse los anteojos. Y a disfrutar. Vuelve el sol. ¡Vuelve el sol. No.